Mi nombre es Santo Mota y soy egresado de Litla. El ámbito tecnológico para mí era algo sumamente importante. Yo considero que la tecnología abarca mucho sentido en nuestras vidas. Yo diría que Litla influyó de gran manera en la decisión que tomé de crear un proyecto personal. Precisamente porque aquí no solamente te dan una base de conocimiento teórico, sino que te educan para que tú tengas todo lo que necesitas para salir en el mercado. A los jóvenes que tienen la idea de entrar a Litla como institución académica, Litla es una institución de gran mérito no solo por el nombre que aporta a tu carrera y perfil profesional, sino que es toda una comunidad, una cultura. Uno aprende cómo convivir en un ámbito de educación y crecimiento continuo que definitivamente te va a ayudar toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!